En la Plaza de Toros, yo nací en la calle de aquí al lado, la calle que baja y sal, vení. La primera vez que vine a la Plaza de Toros me imagino que fue a finales de los años 60, a un espectáculo del Bombero Torero. La canción que vamos a hacer ahora habla un poco, si no del Bombero Torero, sí, del mundo, maravilloso mundo del circo, Carrusel Abandonado. El hombre anuncio volvió al ver que había fracasado, haciendo la revolución. La trapetista se fue y se llevó a su perro afgano. Y el latigo del domador, tenía razón el solitario. Poco tenemos que perder, recuerdas cuando nos quedamos dormidos en el carrusel, del carrusel abandonado. O como fuegos pidió la paga y salió volando, hacia las puertas del amanecer. El hombre balagritó, también se hace juegos de manos. Nadie lo quiso creer. Hoy el tambor lo ha redoblado, y el mago ha vuelto a beber. Recuerdas cuando nos quedamos dormidos en el carrusel, el carrusel abandonado. La función terminó, las luces se apagan. La función terminó, y no ha habido aplausos, volveremos mañana. La función terminó, y no ha habido aplausos, volveremos mañana. Olvencio conés. El carrusel abandonado